Autopartes y accesorios Chuy Refas, es lo que hay. Extenso surtido en refacciones como bandas, mangueras, lubricantes, partes para suspensión, filtros y todo por afinaciones. Tornillería, bombas de agua, bomba de gasolina, filtro de aire, gasolina y aceite. Baterías, rines y llantas. Accesorios como cubrevolantes, desodorantes, limpiabrisas y mucho más. Venta e instalación de rines y llantas. Cambio de aceite gratis. Chuy Refas, es lo que hay.